y alabar el verdadero y único Dios verdadero a su nombre sea la gloria y usted bendiga pueblo de Dios puede tomar asiento un minuto gloria sea el nombre del Señor queremos darle las gracias a Dios primeramente por permitirnos estar aquí camino de santidad le damos gracias también al pastor gloria sea el nombre del Señor Gutiérrez Mario Gutiérrez por darnos esta oportunidad de compartir con la iglesia el mensaje de la palabra de Dios conmigo me acompaña también mi amada esposa gloria sea el nombre del Señor la pastora Ixchel de los Ríos aleluya quiero saludar también a los hermanos que están a través de la radio a través de la internet aquí allá en Miami en Panamá donde nos estén escuchando sea el nombre del Señor glorificado para siempre aleluya hermanos estamos aquí en Nicaragua ya hace unos tres días más o menos gloria sea el nombre del Señor y quiero decirle de que Dios me ha hecho llorar por esta nación en momentos de administración de la palabra de Dios y antes de entrar al mensaje porque tenemos mensaje de parte de Dios quiero hablarle un poquito de lo que Dios ha estado tocando mi corazón en estos días que hemos estado aquí Dios ha estado ministrándonos hermanos en la primera iglesia que fuimos y estuvimos Dios nos permitió hablar y predicar y predicar sobre el mensaje conociendo la divinidad de Dios porque muchos hablamos de un Dios y predicamos un Dios pero no sabemos las características divinas de ese Dios que nosotros le servimos muchas veces nosotros nos metemos en los problemas y miramos más los grandes los problemas que el Dios que nosotros le servimos el Dios que usted le sirve el Dios que yo le sirvo no es un Dios pequeñito hermano no es un Dios de un bolsillo no es un Dios de una estampilla no es un Dios de una imagen es el Rey de Reyes y Señor de Señores para Él no hay nada imposible para Él no hay nada pequeño a Él se la honra y la gloria aleluya aleluya la segunda iglesia que tuvimos el Señor nos ministra hablando del sacrificio injusto o el sacrificio no digno que presentaban los sacerdotes ante el altar de Dios y me refiero a lo que habla el libro de Malaquías en el capítulo 1 aleluya en el cual los sacerdotes de aquel entonces comenzaron a presentarle al Señor holocausto que no era agradable a Dios aleluya porque sabe usted de que la responsabilidad de los sacerdotes es de llevar a la iglesia a la verdad de Cristo pero cuando los sacerdotes no hacen la obra conforme al llamado de Dios comienzan a enseñar tal vez enseñanzas que vienen del corazón del hombre y hay un pueblo escuchando enseñanzas del corazón del hombre sin ser edificado por el Espíritu Santo de Dios sin ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios ese pueblo no tiene prosperidad ese pueblo lo que tiene es la necesidad de arrepentirse en este tiempo porque muchas veces culpamos a las iglesias culpamos a los otros hermanos en Cristo pero la carga cae sobre los sacerdotes que están en la cabeza aleluya es responsabilidad de los pastores es responsabilidad de los líderes es responsabilidad de aquel que verdaderamente tiene el llamado de Dios de llevar a la verdad a la iglesia al pueblo de Dios porque hay gente que se está muriendo gente que se está perdiendo gente que se está descarrilando por falta de la periódica de la palabra de Dios en este tiempo a su nombre Gloria esta mañana estuvimos en una conferencia con pastores porque tanto en la noche de anoche como en esta mañana el Señor una vez más habla una palabra a nuestro corazón y a nuestra vida hermanos y humanamente me dolió en mi corazón y me duele en mi corazón y la voy a compartir con ustedes en esta hora porque yo no hago nada llevándomelo de vuelta para Miami este es para Nicaragua para Managua específicamente el Señor a mí lo que me mostró hermano y se lo voy a compartir es de que en estos últimos años a esta ciudad de Managua han llegado hombres extranjeros con un evangelio diferente para confundir el pueblo nicaragüense se han metido usurpando el altar de Dios en iglesias que antes predicaban la sana doctrina pero que en el día de hoy se han ido a la fábula de hombres hombres que no nacieron en esta nación hombres que no llevan la sangre nicaragüense por sus venas hombres que vinieron del extranjero a usurpar la casa de Dios en esta nación y me voy a atrever a decir algo que me metan preso en esta noche pero ni siquiera los sandinistas han podido detener a esos hombres que han venido a robarle al pueblo de Dios en este lugar no me vaya a salir huyendo ahora pastor César porque esto se trata de lo que es el poder de Dios manifestado en Nicaragua y Macatara Masai han caído y han hecho alianza con hombres que se han levantado bajo sus propias concupiscencias torciendo el evangelio y robándole la salvación a hermanos nicaragüenses en este tiempo y este es el tiempo que la verdadera iglesia de Jesucristo aquellos que están cimentados en la palabra de Dios aquellos que están cimentados en Cristo en la sangre de Cordero la sangre de Ramón en la Cruz de Calvario hace más de dos mil años atrás que se pongan de verdad la armadura de Dios que se paren creyéndole al Señor que arrastren y que puedan arrancar de las garras del Satanás aquellos que se han desviado como dice el libro de Job santo santo eres mi Dios el Señor me mostraba hermano de que ha venido una contaminación a esta ciudad por hombres y mujeres que no pertenecen a esta ciudad y lo más duro todavía es de que este pueblo y me refiero a la iglesia de Jesucristo lo está viendo y no está haciendo nada mucha parte de este pueblo y el Señor le hablaba a los ministros a los líderes a los pastores le hablaba a esa iglesia donde estábamos anoche y el Señor le decía este es el tiempo en el cual la verdadera iglesia de Jesucristo aquí en Managua y sus alrededores es el tiempo de salir a las esquinas es el tiempo de salir a la calle es el tiempo de comenzar a predicar el Evangelio sin mirar a quien sino llevar la palabra de Dios porque la palabra de Dios nunca regresará tras vacía la palabra de Dios cuando sea enviada bailar con su propósito de salvación de sanidad las cadenas se romperán las cadenas se romperán porque un pueblo le creerá a Dios de que si se puede Inshallah hermano yo no soy nicaragüense yo nací en Panamá y llevo ya como 28 años viviendo en los Estados Unidos conozco nicaragüenses tenemos miembros en nuestra iglesia que son de este país pero el dolor que Dios ha puesto en mi corazón yo no lo puedo entender y Ramay Salay que es necesario que ustedes lo entiendan ustedes tienen hermanos ustedes tienen parientes ustedes tienen hijos y si a esas personas usted no les habla del Evangelio van a venir estos usurpadores estos contaminados estos mentirosos y se van a llevar a sus familiares camino al infierno si usted no suelta la palabra si usted no predica el Evangelio si usted no se levanta en fe a predicar lo que Dios lo ha llamado a la iglesia a predicar en este tiempo a su nombre gloria este es el tiempo hermano y le digo algo más si la iglesia no lo hace juicio vendrá para la iglesia también y Ramay ay Señor ayúdame porque en este tiempo hermano van a comenzar a suceder catástrofes alrededor del mundo y dice la palabra de Dios que el juicio no va a empezar con los del mundo dice la palabra de Dios que el juicio va a iniciar con los que están aquí en casa porque es necesario de estremecer a los que están en la casa de que entiendan de que el Dios que los llamó el Dios de su salvación no es cualquier Dios es un Dios grande es un Dios de poder es un Dios de autoridad es alfa y omega principio y sin aquel que era aquel que es y aquel que ha de venir por los siglos de los siglos a su nombre gloria aleluya hermano es nuestra responsabilidad como iglesia de escuchar claramente lo que el Señor habla como lo habla y lo repite en el libro de Apocalipsis aquel que tenga oído para oír escuche lo que el Espíritu habla de la iglesia yo cumplo con mi parte amado hermano amado hermano que me escuchas en esta hora estés aquí presente o estés a la distancia escucha lo que te estoy diciendo el tiempo de doblar rodillas hay tiempo para doblar rodillas el tiempo de velar hay tiempo para velar el tiempo de ayunar hay tiempo para ayunar pero también hay un tiempo para actuar cuando se muestra la palabra de Dios y respaldada por el Espíritu Santo es momento de actuar la mujer del flujo de sangre ella se dijo ella misma si tan solo yo tocara el borde del maestro ella tuvo que actuar para poder recibir la bendición para poderse recibir la salvación y nosotros solamente estamos orando estamos ayunando estamos velando pero porque no actuamos pueblo de Dios este es el tiempo hermano de que tenemos que explotar porque si no hermano yo no se lo que va a suceder este es el tiempo que basta ya de estar viendo el anatema metido en la casa de los hermanos basta ya de estar viviendo doble vida porque hay muchos metidos en las iglesias que están viviendo doble vida basta ya de decir Cristo viene pronto pero la vida que estás viviendo no la estás viviendo conforme a como que Cristo viene pronto y shalai por que razón porque estaría usted preparado si en los próximos cinco minutos se apagara la luz y se fuera la luz y de repente escuchara el sonar de la trompeta estaría usted en acorde con el Señor y con sus hermanos para hacer levantados en los aires está usted en paz con Dios y con sus familiares está usted en paz con Dios y sus pastores está usted en paz con Dios y sus hermanos sus hermanas está usted verdaderamente listo para la venida del Señor en este momento si sonara la trompeta lo está hermano porque lo sabemos intelectualmente porque la palabra de Dios habla de que Cristo viene pronto por su iglesia lo sabemos lo conocemos lo predicamos pero verdaderamente está la iglesia preparada para la venida del Mesías porque la iglesia se ha acomodado diciendo no ya yo me arrepentí ya yo me arrepentí ya Cristo pagó por mí y más nada y no se trata de eso la palabra de Dios nos exhorta a una manera de vivir a un sistema de vida a vivir en santidad sin la cual nadie verá al Señor dice su palabra y vivir en santidad no es vivir y demostrar algo cuando estamos en el templo y otra cosa cuando estamos fuera del templo una cosa cuando hablamos con los pastores con los ministros y otra cosa cuando hablamos con los compañeros de trabajo una cosa cuando estamos con papá y con mamá y otra cosa cuando estamos en la escuela con los amiguitos de la escuela usted no está esperando a Cristo usted lo conoce lo sabe intelectualmente por conocimiento pero conforme a los frutos que salen de usted usted no está esperando a Cristo porque si usted estuviera esperando a Cristo usted no tuviera raíces de amargura usted no tuviera problemas con sus pastores usted no tuviera problemas con sus familiares usted estuviera viviendo una vida digna ay santo eres Señor este es el tiempo hermano si la palabra si la palabra de Dios habla de que íbamos a ver situaciones en los postreros días usted no se haga la idea de que estamos todavía lejos de los postreros días mire cuidado que se queda porque esto está caliente yo no sé si usted se ha dado cuenta pero usted está caliente aquellos que tienen de 30 a 35 años para arriba si usted se hace memoria 15, 20 años atrás no estaba la situación como está en el día de hoy estamos hablando poquito tal vez usted tiene 40, 45 años diga 20 años atrás 25 años atrás todavía peor hay de aquel que se atreviera a decirle mamá no mamá no ay papito hoy en día se ha perdido el respeto hacia los padres se ha perdido el respeto hacia los adultos y sabe que los adultos lo han permitido está usted esperando a Cristo está usted esperando a Cristo verdaderamente está usted esperando a Cristo como si sonara la trompeta hoy santo eres mi Dios vamos al mensaje de la palabra aleluya libro de apocalipsis y alma la va la gloria de Dios y nos ponemos de pie en reverencia a la palabra que va a ser leída libro de apocalipsis capítulo 12 versículo 10 en adelante mi alma la va la gloria de Dios hace un instante cuando estaba la alabanza el pueblo sudaba en alabanza todavía no nos hemos ido seguimos aquí y yo no soy de los predicadores ni del pastor que dice alaba no yo no tengo que decirte que tú alabes si tú tienes agradecimiento para el Señor tú lo haces sin que nadie te lo diga a su nombre gloria aleluya capítulo 12 del libro de apocalipsis versículo 10 en adelante y leemos la palabra lo tiene todo iglesia leemos la palabra honrando al padre al hijo y al espíritu santo y la iglesia en victoria dice dice así la palabra de Dios entonces oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos hay de los moradores de la tierra y del mar porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo padre en el nombre de Jesús señor te doy gloria te doy honra te doy gracias señor padre ayúdanos en esta noche mi Dios amado y sea tu nombre glorificado en medio de nuestro señor padre tu presencia sea presente en este lugar señor la hemos sentido la podemos sentir y la seguiremos sintiendo mi Dios amado porque tú tienes padre santo trato con esta casa tú tienes trato con esta iglesia señor tú tienes trato con esta congregación padre amado señor por eso yo te la vengo presentando en esta hora y te pido en el nombre de Jesús que sea usted padre santo trayendo señor cautivo todo pensamiento señor a tu presencia venimos atando y reprendiendo todo aquello que se puede haber filtrado en esta casa que no proviene de ti padre santo ahora lo reprendemos lo echamos fuera por el poder de tu gloria por la sangre de cordero por el poder del espíritu santo te reprendo satanás en el nombre de Jesús y declaro victoria en tu palabra señor que va a ser predicada aleluya dáselo dáselo fuerte fuerte al señor oh glorioso oh Dios aleluya aleluya por lo cual alegrados cielos y los que moráis en ellos que querrá decir la palabra de Dios puede sentarse hermano por lo cual alegrados cielos y los que moráis en ellos y si yo le hiciera una pregunta a usted en esta noche mora usted en el cielo aunque ahí no dice el cielo ahí dice los cielos y si hablamos de los cielos estamos entendiendo de que hay más de un cielo gloria sea el nombre del señor quiere decir que la palabra de Dios nos habla de que hay una actividad que mora en diferentes cielos gloria sea el nombre del señor y cuando la palabra de Dios dice aquí claramente diciendo y haciendo referencia alegraos cielos y lo que moráis en ellos está hablando de una alegría que no ha llegado todavía a la tierra porque a la tierra lo que ha venido es todo lo contrario ha venido el hay ha venido el dolor ahí ha venido una advertencia porque a causa de la venida a este mundo de Satanás que el señor lo reprenda en esta hora y la palabra de Dios especifica claramente de que el momento de que Satanás cae en este mundo inmediatamente tiene una cuenta regresiva se activó un reloj para Satanás el cual el pueblo de Dios debe saberlo y conocerlo porque a Satanás le queda ay santo Dios no solamente está vencido sino que le queda poco tiempo lo predicamos lo decimos pero que señal tenemos de que le queda poco tiempo cuando nosotros venimos a la palabra de Dios hermano y cuando nos vamos tal vez al huerto del Edén y vemos la creación de Dios creó al hombre a la mujer a su imagen dice la palabra de Dios sopló aliento de vida para que tuvieran vida pero en ese escenario apareció una tercera persona de la misma manera que aparece una tercera persona en la relación que usted puede tener con su hijo porque si usted tiene problemas con su hijo es porque hay una tercera persona hablándole a su hijo y él se pone rebelde en contra de usted lo mismo ocurre en el matrimonio cuando hay problemas en el matrimonio es porque Satanás se metió como tercera persona en el matrimonio de dos alábalo y el propósito que tiene Satanás tanto entre la relación tuya con tu hijo como la relación tuya con tu esposo o con tu esposa es la misma que la tuvo desde el principio destruir la creación de Dios pero Satanás no nació aquí en la tierra Satanás no fue creado aquí en este mundo por eso hay que tener mucho cuidado con aquellos que dicen que son las cosas sobrenaturales tenga mucho cuidado con esos vocablos porque aquellos que se llenan la boca diciendo que en su iglesia ocurren cosas sobrenaturales detrás de esas señales sobrenaturales puede haber sobrenatural porque no era de la naturaleza terrenal a su nombre gloria lo dice la palabra de Dios él no fue creado aquí en la tierra él fue expulsado de los cielos cayó aquí en la tierra comienza la cuenta regresiva para él aleluya pero hay una advertencia de parte de la palabra de Dios y es una advertencia terrible para los moradores de la tierra santo eres mi Dios dice claramente la palabra de Dios pero lo dice por lo cual alegrados cielos y los que moráis en ellos hay de los moradores de la tierra y del mar porque el diablo ha descendido a vosotros contento feliz no dice la palabra de Dios que con gran ira enojado porque él sabe de que su fin está cerca cuando nosotros hablamos de estas cosas hermanos podemos entender entonces como decía el apóstol Pablo de que nuestra lucha no es contra sangre ni carne sino contra principados contra potestades contra huestes en las áreas celestiales gloria sea el nombre del Señor y cuando nosotros vemos esto que habla Pablo nos preguntaríamos tal vez estaría Pablo experimentando alguna situación fuerte para el poder describir lo que estaba ocurriendo porque yo le digo algo como usted puede describir algo si no le ha acontecido hermano ninguna mujer le puede hablarle a una mujer violada de que yo sé lo que es tu dolor porque no lo sabe la mujer violada que ha sido de alguna manera llevada al entendimiento a través de la palabra y del poder de Dios y que ha podido Dios regenerar su vida y que ha podido ser de bendición en los caminos del Señor esa mujer está capacitada para hablarle a una niña que acaba de ser violada porque lo vivió lo enfrentó pero si usted nunca le ha sido violada y le va a hablar a una niña que se le acaban de violar que le va a decir usted conozco tu dolor no sé lo que está pasando no usted no lo vivió pero las que lo vivieron si saben lo que significa eso si conocen el dolor si conocen la angustia si conocen ese sentimiento que viene después de ese acontecimiento cuando Pablo decía es que nuestra lucha no es contra sangre ni carne es porque Pablo ya estaba convencido de que los seres humanos no eran los que estaban en contra de él que los que estaban en contra de él eran aquellos que poseían a esos hombres los que poseían a esas mujeres en el tiempo que estamos viviendo hay mucha gente dentro de las iglesias diciendo es que yo no le caigo bien a esta persona y ella no me cae bien a mí tampoco no hermano eso no se trata de eso eso se trata de a quien usted le está sirviendo y a quien esas personas le están sirviendo aleluya porque ciertamente hay un mundo espiritual alrededor nuestro que nosotros no vemos pero que está presente y activo en este tiempo aleluya cuando usted nació hermano usted fue creado y a usted se le dio un espíritu no el espíritu santo un espíritu en el aliento de vida ahí vino el espíritu y el alma que usted lleva dentro usted es el portador de eso gloria sea el nombre del señor y cuando usted viene a los caminos del señor entonces usted ya deja de ser criatura y comienza a ser entonces hijo de dios y porque hijo de dios no solamente porque usted experimenta el nuevo nacimiento sino porque dentro de esta caparazón juntamente con el espíritu que estuvo con usted desde el día del que usted nació viene a morar entonces la esencia del espíritu santo de dios dentro por eso es que la palabra de dios nos llama templo del espíritu santo pero eso se manifiesta de una manera se manifiesta en lo que son los frutos que salen de nosotros no los frutos de la coca cola como decía el pastor césar porque los frutos de la coca cola se los ponemos de lado y eso se echa de ver amén como algunos están pretendiendo en esta visita que hemos venido aquí a Managua que probemos vigorón que probemos nacatamar que probemos bajo que probemos todo eso en un solo día no se puede si no entonces no nos van a aceptar de vuelta en el aeropuerto por sobrepeso aleluya pero cuando venimos a lo espiritual hermano sea usted flaquito o sea usted obeso los espíritus no se pesan los espíritus se manifiestan a su nombre gloria y hay espíritus que son espíritus incorporados usted sabía eso y los espíritus incorporados son aquellos que vienen de una manera usurpadora y entran en los cuerpos donde usted está morando y comienzan a manifestarse comienza a ver rebeldía comienza a ver enojo comienza a ver falta de perdón comienza a ver entonces discusiones y te dicen pero es que tú has cambiado demasiado no yo no he cambiado nada hay problema hermano porque eso no se origina de sangre ni carne aleluya aleluya yo no sé por qué el señor me está llevando por ahí pero al final vamos a estar ministrando aunque nos pasemos toda la madrugada ministrando vamos a estar ministrando porque para eso nos trajo el señor aleluya aleluya cuando jesucristo vino a este mundo hermano que dice la palabra de dios porque yo tengo que citar la palabra de dios la palabra de dios dice cuando jesús le habla al padre y le dice más me preparaste cuerpo porque jesús necesitaba un cuerpo para poder darse a conocer y para que pudiéramos entender que venía de dios jesús tuvo que preparar perdón dios tuvo que prepararle a jesús un cuerpo que nunca hubiese sido tocado o sea se preparó el cuerpo de una mujer virgen de una jovencita virgen para que el espíritu santo de dios posara sobre ella y ese divino y santo ser comenzara a desarrollarse dentro de esta mujer dentro de esta jovencita que se llamó maría y fue una señal tan contundente desde el principio que cuando ella se acercó en sus tiempos de embarazo a su prima el elizabeth el bebé que llevaba elizabeth en su vientre brincó por la presencia que venía de parte de dios en ese vientre de esa jovencita que se llamaba maría no había nacido todavía pero ya la presencia de dios se hacía sentir alrededor de él aleluya posteriormente nace pero yo le digo algo hermano y esto lo voy a parafrasear porque no lo dice la palabra de dios pero yo me imagino que cuando el espíritu santo vino y poseo sobre la jovencita maría cuando descendió del cielo y entró aquí a la tierra deben de haber venido cientos y miles de ángeles por haciéndole lo que es la guardia porque el que venía como dice la palabra de dios hay que el bendito y santo ser no era cualquier cosa era el hijo de dios el unigénito hijo de dios que estaba descendiendo en forma de el espíritu santo y poseo sobre maría y de ahí esa jovencita comenzó a desarrollarse dentro de ella lo que conocimos como el nuevo ese bendito y santo ser el cual nació en un pesebre el cual no tenía ni siquiera la edad de dos años cuando ya satanás lo trató de asesinar porque satanás sabía que había nacido el rey de israel aleluya pero ese jovencito a la edad de los 10 años se pierde a los padres va al templo comienza y sigue creciendo comienza después en el llamado que ya dios le tenía preparado el ministerio aproximadamente 30 años de edad comienza después de ser bautizado por juan el bautista hacer los prodigios y milagros que solamente el hijo de dios lo podría hacer y todos se sorprendían al verle vino temor sobre mucha gente ahora yo le pregunto a usted era el cuerpo el que hacía los milagros o era aquel que estaba dentro de ese cuerpo a su nombre gloria porque dios hace la cosa perfecta hermano cuando dios a través de jesucristo le dice a sus discípulos y a sus seguidores de que era necesario nacer de nuevo y que aquellos que lo recibirían el y su padre vendrían a ser morada dentro de el y todo aquel que había experimentado el nuevo nacimiento lleva a cristo dentro de él al cristo y al padre y el espíritu santo dentro de él yo no sé si tú estás entendiendo porque si el señor envió a su hijo a este mundo para que muriera en la cruz del calvario cometiendo de esa manera el acto expiatorio tomando el lugar de culpabilidad de usted y el mío y ser crucificado en la cruz del madero usted cree que dios hizo eso porque solamente le plació hacerlo no hermano es porque usted para dios es importante si no él no hubiera depositado en usted su santo espíritu es porque usted no es cualquier cosa usted no es lo que el hombre pueda decir que es usted usted es lo que dios se ha determinado hacer con usted y si dios se ha determinado a bendecirlo dios lo va a bendecir si dios se ha determinado en usarlo dios lo va a usar si dios se ha determinado en que usted sea un predicador de su palabra aunque usted diga es que yo no puedo hablar como lo hizo Moisés dios lo utilizará a usted predicando su evangelio porque este es el tiempo en el cual dios está llamando a aquellos verdaderamente siervos de dios a que no miren a la derecha que no miren a la izquierda sino que poniendo la mirada en el autor en el autor y consumador de la vida podamos ser obedientes a predicar la palabra de dios a tiempo y fuera de tiempo a vivir una vida en santidad a vivir para cristo como lo hicieron nuestros antepasados a su nombre gloria aleluya aleluya pero eso no quiere decir hermanos de que nuestro tiempo aquí en la tierra porque nosotros no somos de aquí hermanos nosotros somos peregrinos en este mundo dice la palabra de dios que usted es un embajador del reino de los cielos aquí en la tierra usted no es de la tierra usted es un embajador nada más cuando se le cumpla el tiempo de usted estar como embajador en este mundo toda la gente que estén alrededor suya que no sean del reino donde usted viene se va a quedar aquí porque usted regresa al reino que lo envió como embajador a este mundo entiéndalo hermano si dice la palabra de dios que dios no creó a nosotros y escuché esto y hay aquí un misterio y se lo voy a dejar como misterio si dios nos creó a nosotros y si nos vamos a lo que habla la palabra de dios de que nuestros ojos o sus ojos vio nuestro embrión o nuestro embrión vio sus ojos si dios no creó cree usted que dios descendió a la tierra para crearlo a usted porque si dios no descendió a la tierra y dios mora en el trono de su gloria entonces donde lo creó usted aquí o lo creó allá porque el aliento de vida que da dios para cada persona usted no lo ve el señor ayer ministraba el señor habla hablaba anoche de que un bebé desde el momento que se comienza a desarrollar dentro del vientre de la madre ese bebé comienza a tener vida y por eso es que las personas que practican aborto están asesinando a esos bebés porque ese bebé tiene vida pero ese bebé tiene vida a través de el cordón umbilical mientras se mantenga dentro del vientre de su madre si ese bebé se rompe el cordón umbilical mientras esté dentro del vientre de su madre ese bebé muere porque no tiene manera de subsistir porque se cortó el cordón umbilical cuando ese bebé nace todavía en los segundos que sale del vientre de su madre sigue teniendo vida por el cordón umbilical hasta cuando se corta que ocurre cuando se corta ese cordón umbilical ahí entra el aliento de vida abre los pulmones de ese bebé y comienza entonces el llanto de ese bebé porque despertó en el momento que entró eso es lo que no se ve eso es lo que usted no puede tocar que es el espíritu que lleva su nombre el espíritu de María el espíritu de José el espíritu de Roberto el espíritu ay santo Dios alaba la gloria de Dios en ese momento el bebé comienza a tener vida Dios le tenía ya separado un alma un espíritu para ese bebé que no lo veía hasta el momento que él comenzó a llorar que entró en ese cuerpecito está entendiendo hermano eso es usted y soy yo pero cuando venimos a los caminos del Señor todo cambia porque entonces comienza a tener sentido lo que es la persona en el hombre comienza a tener sentido hermanos por eso es que hay muchas personas que aunque tengan millones de dólares aunque tengan la riqueza de este mundo siempre van a estar vacíos porque no han encontrado la razón de su vida anda poderoso Dios hay hombres ricos millonarios suicidándose porque en su depresión nunca han podido encontrar porque ellos están aquí y que lindo que nosotros que estamos aquí si sabemos porque estamos aquí y si sabemos porque Dios nos llamó y si sabemos cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas y si sabemos de que estamos aquí para la honra y la gloria de nuestro Dios todopoderoso porque lo que nosotros hagamos ya sea por palabra o por obra es para glorificar el único Dios verdadero a su nombre gloria cuando llevamos esto a lo que es hermano lo que muchos llaman o algunos llaman guerra espiritual que es lo que ocurre hermano porque no me quiero ir tan lejos de lo que estamos leyendo Apocalipsis 12 12 hoy en día hay muchas de esta gente que ha aparecido se llaman iglesias de liberación escúchalo bien y que hacen ellos para liberar supuestamente los agarran y los preparan primeramente al momento que usted reciba supuestamente al Jesús de ellos le dicen a usted no es que te tenemos que preparar para que vayamos a un encuentro como le llaman a eso el pre encuentro y comienzan y lo primero que le dicen lo que aquí hagamos solamente queda entre nosotros porque esto no se puede hablar principio satánico porque eso no es de Dios una vez que te llegas al encuentro hermano usted tiene que llenar un papel poner sus síntomas que es lo que usted se siente si está teniendo pesadillas si se está babiando cuando duerme si ha tenido personas de que en sus ancestros hayan tenido cierto tipo de enfermedades o cierto tipo de comportamiento porque para ellos supuestamente que esa es una raíz de amargura o una maldición generacional hermano se está pasando con gente aquí en Nicaragua usted lo sabe pero eso no nació en Nicaragua eso fue introducido aquí a Nicaragua por gente que no pertenece a esta nación usted me está entendiendo lo que Dios está hablando hermano para este pueblo porque es tiempo que la iglesia de este pueblo se levante creyendo en el Señor hermano nosotros no podemos dejar de que los hermanos nicaragüenses se mueran atados por estos falsantes que hacen con esto dice la palabra de Dios de que prometen libertad y son ellos mismos esclavos de sus propias concupiscencias se está ocurriendo eso en el día de hoy a través de estos encuentros pues es precisamente lo que ellos están haciendo le ofrecen libertad le ofrecen a usted que se le van a romper las cadenas se le va a acabar la miseria se le va a acabar la enfermedad lo llevan a un encuentro de estos comienzan a que usted comience a pegarlo en una cruz o en un pedazo de madero sus problemas su situación y supuestamente cuando usted regresa usted regresa libre pero como eso no es lo que Dios hace a los tres meses cuando usted sigue en el problema y usted viene donde ellos oye mira el problema está persistiendo que será ah no hermano lo que pasa es que esa era la primera etapa ahora tenemos que ir a el reencuentro a la segunda sesión y le digo algo cada sesión de esta no es gratis ni tampoco lo hacen en un lugar público yo no sé si tú estás entendiendo lo que está aconteciendo hermano o si tú estuviste ahí y Dios te permitió salir de eso pero mi Biblia dice de que si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres usted no necesita llenar ningún cuestionario usted no necesita pactar con nadie usted no necesita hacer una siembra especial usted solamente necesita creer en el único rey de reyes y señor de señores al único que usted alaba al único que usted glorifica el único Dios verdadero al rey de reyes y señor de señores a él sea la gloria oh glorioso Dios esto es parte de lo que es guerra espiritual hablando como ellos hablan si nos venimos como dice la palabra de Dios nuestra guerra no es contra sangre ni carne pero ellos quieren hacerle creer a usted que usted está peleando contra sangre y carne dice la palabra de Dios cuando Dios habla en el libro de Apocalipsis al inicio de las iglesias hay una de las iglesias que le habla específicamente y le dice de que conoce que la iglesia conoce donde mora Satanás pero le dice a la iglesia también de que la iglesia no fue llamada a entrar en las profundidades de Satanás va conmigo iglesia y cuando la palabra de Dios nos habla de que nosotros no debemos de entrar en las profundidades de Satanás que significa eso de que hay una línea divisoria que usted no puede cruzar al terreno de Satanás para averiguar nada me está entendiendo que hacen estos demonios ellos comienzan a enseñarle a las personas aquellas que son supuestamente de liberación les comienzan a enseñar como invocar demonios que la palabra de Dios no los registra en la escritura me está entendiendo comienzan a invocar demonios por su nombre comienzan a invocarlo en la iglesia y le digo algo dentro de lo que es el mundo espiritual si usted invoca a un demonio ese demonio se va a manifestar porque ellos responden al llamado cuando usted invoca a cualquiera de estos demonios porque yo no los voy a invocar ellos se vienen y se manifiestan dentro de la iglesia usted comienza entonces a ver en las iglesias esta una actividad demoniaca que a lo mejor estamos predicando como estamos predicando en este momento y la gente comienza a brincar la gente comienza a brincar y hacen pensar a la gente de que esa es la unción de Dios que es el poder de Dios y es mentira de Satanás porque ellos lo que están haciendo es invocados demonios y los demonios comienzan a tomar los cuerpos y los hacen brincar los hacen saltar los hacen a correr de un lado para el otro como corrían los profetas de Baal cortándose el cuerpo cuando Baal no respondía ay Jehová Dios no sé si tú estás entendiendo lo que estamos viviendo porque Satanás ha descendido con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo le hago una vez más la pregunta veíamos eso hace 15 años 20 años 30 años no lo veíamos en el año 1982 84 aproximadamente hablan libros históricos incluso uno que fue escrito por una escritora secular de México de que en ese año si no me equivoco en Francia hubo una reunión en el cual estaba Anthony Lavey y estaban sentados funcionarios de la iglesia católica y llegaron a un acuerdo en esa reunión como destruir la iglesia evangélica la iglesia católica lo había atacado de afuera pero el diablo el demonio este de Anthony Lavey que debe estar quemándose en el infierno porque él ya murió le aconsejó a la iglesia católica de que el ataque no era de afuera sino de adentro tratando de infiltrarse dentro de las iglesias para destruir la obra de Dios en ese mismo año como es que se llama este hombre de Colombia castellano César castellano regresa de Francia a Colombia y el primer libro que lo escribe lo escribe en ese mismo año 1982 84 y que comienza a escribir en ese libro lo que hoy en día usted estoy seguro que lo ha escuchado le llaman el método sabe cuál es el método que ellos utilizan el método G12 el método de crecimiento eclesiástico dirigido por un movimiento ecuménico ay Jehová Dios que casualidad que eso ocurre en el mismo tiempo que es lo que ocurre con este movimiento comienza a entrar desde Colombia a Panamá a Costa Rica a Puerto Rico a Nicaragua donde se está levantando el movimiento evangélico pentecostés en aquel entonces y estoy hablando finales del año 80 principios de los 90 cuando se predicaba tal vez todavía no habían templos como este se predicaba todavía en ranchitos en las calles gloria sea el nombre del Señor palo y madera y una hoja de zinc ahí se predicaba ahí se derramaba el poder de Dios ahí Dios comenzaba a hacer prodigios y milagros ahí iniciaron muchas iglesias dirigidas por el poder de Dios hasta que llegaron los extranjeros no solamente de Colombia sino también de Chile de Argentina y comenzaron a contaminar la iglesia de Cristo ¿por qué? porque aquel satanista le dio la idea no es de afuera es de adentro esta mañana el Señor nos ministraba en el libro de Neemías como Neemías como líder sirvió al Señor como líder reconstruyó los templos de Jerusalén de Jerusalén como líder pero como líder tuvo oposición se levantó Zambalat Tobías es en el árabe pero ninguno de ellos pudo acercarse a Neemías porque Dios había puesto un cerco alrededor de Neemías pero nos habla la palabra de Dios en este libro que hubo uno que no estaba afuera sino que estaba dentro y que se le acercó a Neemías y le dijo Neemías esta noche vienen a matarte vamos escondámonos en el templo de Dios porque esta noche vienen a matarte yo no sé si usted está entendiendo ese no vino de afuera ese se infiltró en el pueblo cuántas veces dentro del pueblo cuando el Señor comienza a dirigir a los líderes a los pastores mira es que el Señor puso en mi corazón el llevar a cabo esta obra y lo primero que se levanta son esos dentro del templo a decirle pastor pero usted está seguro usted está seguro que Dios fue Dios quien le habló usted está seguro porque mire que eso ya está difícil ir a predicar a la cárcel pastor eso está difícil ir a predicar allá al oriental pastor eso está difícil porque hay infiltrados dentro de la iglesia da su nombre gloria y te voy a decir algo más a lo mejor me voy a meter en problemas con el pastor Gutiérrez pero si alguno de ustedes ha escuchado algún infiltrado aquí de esa manera toquenle la puerta al pastor a lo mejor el pastor va a tener que cambiar de puerta después porque son infiltrados son gente de doble sentido y dice la palabra de Dios que el hombre de Dios y la mujer de Dios tiene que ser de una sola pieza que su sí sea así y que su no sea no le hago una vez la pregunta que hice al principio está usted esperando a Cristo de verdad o lo sabe y lo conoce por intelectualidad por conocimiento porque a lo mejor usted está viviendo hoy sí mañana no yo le voy a hacer una pregunta a ustedes hermanos porque en esta noche yo quiero ministrar y se lo digo una vez más aunque me pase toda la noche ministrando necesitamos ministrar yo sé que hay pastores que me van a ayudar a ministrar también en el nombre de Jesús pero yo le voy a hacer una pregunta y sea usted sincero con usted mismo ¿cuántos de ustedes están dependiendo de Dios en este día? voy a hacer una segunda pregunta ¿cuántos de ustedes están dependiendo de la medicina en el día de hoy? no levante su mano porque vamos a orar esta tarde esta noche ¿cuántos de ustedes están dependiendo de que otro lo mantenga en el día de hoy? ¿cuántos de ustedes dependen de alguien terrenalmente hablando en el día de hoy? porque si usted está dado a cualquiera de estos puntos a donde está su Dios que dice que Él es su proveedor el Dios que dice que Él es su sanador el Dios que dice que Él es su libertador porque si usted depende de alguien usted se hace esclavo de aquel que usted está dependiendo y dice la palabra de Dios y una vez más te lo digo que si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres usted no necesita de nada terrenalmente porque la sangre del Cordero fue suficiente para liberarlo usted del pecado para liberarlo del vicio para liberarlo de la enfermedad para liberarlo de cuánto demonio esté tratando de encadenarlo en esta hora a su nombre gloria aleluya aleluya vive o no vive porque Satanás ha descendido con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo cuando nosotros vemos la condición de este mundo Cristo viene pronto cuando vemos la noticia Cristo viene pronto cuando vemos la homosexualidad a su nivel máximo Cristo viene pronto cuando vemos en las redes sociales que sacan al presidente Barack Obama con cacho o todo pintado como una mujer como lo hicieron en estos últimos días por causa de los homosexuales Cristo viene pronto cuando vemos pastores cayendo en fornicación Cristo viene pronto cuando vemos siervos y siervas de Dios saliendo en la noticia porque cayeron en pecado Cristo viene pronto y muchas veces hacemos leña del árbol caído Señor Jesús y algunos se alegran sabe bien hecho que le pasó ya se estaba poniendo muy orgulloso él bien que le pasó hermano dice la palabra de Dios que hay solamente hay uno que es el que juzga y le digo algo un poquito más todavía quien de los que estamos aquí está libre de enfrentar el tribunal de Cristo habrá uno aquí que no va a enfrentar el tribunal de Cristo ustedes saben palabras sabe porque eso es lo que dice la palabra de Dios de que todos vamos a enfrentar al tribunal de Cristo y daremos cuenta por las obras que hayamos hecho mientras estemos en este cuerpo por eso que Jesús se los dijo los fariseos cuando le trajo a la mujer a la pecadora a la que habían encontrado en adulterio Señor esta mujer es digna escucha la palabra que utilizaron esta mujer es digna de ser apedreada fue encontrada en el pleno acto de adulterio que dices tú y el Señor marcando tierra levanta su cabeza y le dice facilito aquel que esté libre de pecado que tire la primera piedra y usted sabe que hay hay mucho madera que cortar en esa frase tan sencilla por qué razón porque si sonara la trompeta hoy y el Señor lo encuentra usted con las piedras en la mano para apedrear a alguien y el Señor le dice usted aquel que esté libre de pecado escuchará el sonar de la trompeta usted me está entendiendo amado hermano usted está entendiendo por qué hay que velar por qué hay que doblar rodillas por qué hay que buscar del Señor por qué hay que gemir ante la presencia del Señor vivir una vida en santidad vivir en santidad sin la cual nadie verá al Señor porque Cristo viene pronto y el no quiere de que nadie perezca sino que todos pasemos a qué al arrepentimiento dice la palabra de Dios aquí en el libro de Apocalipsis y yo sé que usted conoce palabra me he dado cuenta y por eso quiero solamente abarcar ampliamente en el libro en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis habla cuando Juan ve o Dios le permite a Juan ver en visión el trono de la gloria de Dios y Juan ve en la mano del que estaba sentado en el trono un libro y dice la palabra de Dios que Juan lloraba porque no encontraban a nadie que fuera digno de abrir ese libro pero apareció el león de la tribu de Judá el que viene con el linaje de David fue encontrado digno de no solamente tomar sino de abrir los sellos del libro que dice la palabra de Dios posteriormente en los siguientes capítulos en el capítulo 6 en adelante comienza Dios a desatar los sellos del rollo o del libro y cada sello traía con el juicio para este mundo y al final de cada juicio dice la palabra de Dios textualmente pero ellos no se arrepintieron escúchelo bien ahí lo dice cada vez que se rompía un sello había una expresión de juicio de parte de Dios juicio en la naturaleza juicio en el cielo a nivel del cielo no de la gloria de Dios sino del cielo espiritualmente hablando juicio en la tierra juicio en el mar juicio en los ríos juicio en el hombre pero el hombre no se arrepentía dice que hubo un momento en el cual la muerte huyó los hombres trataban de suicidarse pero la muerte había huido de ellos y no se podían morir aún tratando de suicidarse y todavía no se arrepentían porque Dios estaba buscando el arrepentimiento de ellos y hasta el final no ocurrió pero dice la palabra de Dios aquí mismo en el capítulo 9 gloria sea el nombre del Señor capítulo 8 versículo 13 dice y miré y oí un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz hay 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 de los moradores en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles ya habían ocurrido catástrofes terrenalmente hablando ya habían ocurrido situaciones críticas de enfermedad terrenalmente hablando y a pesar de todo esto el hombre no se arrepentía y el hombre sabía que era juicio de Dios pero un ángel ve Juan que viene con tres aís más y esos tres aís vienen para los moradores de la tierra a su nombre gloria pero cuando venimos al capítulo 9 versículo 1 miren lo que dice el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo esa estrella ese ángel que cae a la tierra trae con él en su mano una llave la llave del pozo del abismo la llave del pozo donde moran otros grupos de espíritus inmundos de demonios que están en el abismo en ese momento Dios permite que descienda un ángel del cielo con la llave de ese pozo del pozo del abismo y miren lo que dice la palabra de Dios en el versículo 2 dice que y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder para que como tienen poder los escorpiones de la tierra y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra ni a cosas verdes alguna ni a algún árbol sino solamente a quien a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente ese humo que sale del pozo del abismo que oscureció el día que el día se puso oscuro eran legiones de demonios que salieron del pozo del abismo con un solo propósito el de altomentar a los moradores de la tierra aquellos que no habían sido encontrados dignos de entrar al reino de los cielos aquellos que no fueron encontrados escritos en el libro de la vida aquellos que se quedaron después del que sonar de la trompeta aquellos que no estuvieron viviendo una vida en santidad aquellos que no estuvieron escuchando el consejo de Dios en este tiempo aquellos que pusieron por poco el evangelio de la salvación en este tiempo aquellos que se quedaron aquellos hombres van a ser atormentados con espíritus inmundos que no se están manifestando en el día de hoy pero que se van a manifestar en aquel entonces a su nombre gloria aleluya si usted piensa que en el día de hoy tenemos lucha contra contra principados los potestades los moradores en las áreas celestes si usted cree que usted tiene lucha en el día de hoy espiritualmente hablando como será cuando Dios envíe a ese ángel y que venga con una llave dispuesto a abrir el pozo del abismo y se manifiesten esos demonios que están reservados para atormentar a los hombres en los postreros días todavía usted de verdad cree que hay una segunda oportunidad después del rapto después del arrebatamiento de la iglesia todavía usted cree que de verdad el rapto va a ser en varias partes porque le digo algo amado hermano en la palabra de Dios después del mensaje de la tres iglesias no se vuelve a mencionar la iglesia en el libro de apocalipsis hasta cuando viene juntamente con el rey de reyes y señor de señores a su nombre gloria no hay segunda oportunidad después del rapto no la hay hermano lo que viene es tormento para este mundo juicio y no uno una serie de juicio para este mundo ¿por qué? porque Satanás ha descendido con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo cuando nosotros entendemos esto hermano y venimos a una realidad nuestra realidad ¿qué estamos haciendo el día de hoy? una vez una vez el señor hermano todavía yo no estaba predicando todavía yo no era un pastor para la gloria de Dios lo digo yo apenas estaba iniciándome en los caminos del señor Dios me dio un sueño y muy pocas veces yo he testificado este sueño porque solamente donde Dios me ha permitido percibir que hay personas con entendimiento lo he podido hacer y creo que no llegan a dos veces que lo he hecho lo quiero hacer esta noche lo necesito hacer esta noche Dios me mostró a mí una vez un camino en el cual yo veía mucha gente un camino como de tierra en medio de dos montañas y me mostraba como una de las montañas allá en Panamá porque la familia mía de parte de madre viven en montañas y yo estaba en un área alta de esa colina de esa montaña yo veía allá abajo a la gente que caminaban pero el camino no era un camino torcido era un camino recto pero lo peculiar de ese sueño era de que todos caminaban en la misma dirección hacia mi izquierda y en mi corazón comenzó a haber una inquietud para donde va toda esta gente y yo comencé a caminar juntamente con ellos y como estaba en un lugar más alto yo trataba de ver a donde ellos se dirigían y hubo un momento que yo comencé a correr porque era tanta la multitud que caminaba y yo no lograba ver el final a donde ellos iban y yo corría y corría y corría hasta que llegué en un momento o a un lugar en que ya yo no tenía más a donde correr y me encontré en el borde de un abismo pero yo seguía viendo a la gente caminando y la gente caminaba y cuando se veían en el borde del abismo trataban de detenerse pero la multitud que venía atrás caminando los iban empujando y todos iban cayendo juntos al abismo muchos trataban de caminar de vuelta en contra de la multitud pero la multitud los apretaba y caían todos al abismo yo no entendí ese sueño en ese momento pero hace unos cuantos años atrás el señor me reveló y me dice por eso te llamé por eso te estoy enviando porque hay gente que está caminando directo al abismo y todavía no están escuchando mi palabra todavía no han entendido que si siguen en esa dirección lo que viene es un precipicio que no hay vuelta atrás lo que viene es la pérdida lo que viene es la destrucción háblale a este pueblo que todavía hay esperanza háblale a este pueblo que todavía hay esperanza porque Cristo 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 todavía la trompeta no ha sonado todavía el momento del arrepentimiento está vigente todavía hay esperanza en Cristo Jesús cuando yo entendí eso hermano y me recuerdo ese sueño como si fuera una visión yo le decía Señor ten misericordia ten misericordia Dios como puede tanta gente no poder estar viendo lo que está ocurriendo que el Señor me decía por causa de su corazón por causa de su corazón endurecido por causa de su corazón de piedra anda rabaca anda rabasai por causa de su corazón energullecido ellos no quieren escuchar mi pueblo no entiende mi llamado mi pueblo no entiende mi propósito pero no te preocupes me dijo el Señor tú predica la palabra tiempo y fuera de tiempo tú lleva el mensaje porque dentro de ese pueblo yo tengo un remanente un remanente que se está entendiendo un remanente que está recibiendo un remanente que se está consagrando un remanente que está esperando el sonar de la trompeta porque sonará una trompeta dice la palabra de Dios aleluya aleluya quiero concluir con esto hermano Dios no le ha dado a los ángeles la oportunidad que le dio a usted y que me dio a mí la palabra de Dios y una vez más lo digo separó y está separando a un grupo de 144 mil hebreos judíos de nacimiento para que prediquen el evangelio de salvación en ese tiempo pero la mismo que Dios le prohibió a los ángeles y el mismo mensaje que Dios tiene separado para que aquellos 144 mil lo prediquen en aquel entonces es el mismo mensaje que Dios le ha dado a la iglesia en el día de hoy que estamos haciendo iglesia estamos llevando el mensaje o nos estamos guardando el mensaje estamos predicando la palabra de Dios o nos estamos guardando la palabra de Dios Cristo viene pronto este es el tiempo de que tenemos que levantarnos como iglesia creyéndole al Señor de que Él puede hacer y Él hace la obra Él puede y liberta aquellos que están encadenados Él liberta y sana aquellos que están cautivos Él predica a través de los labios de las personas que forman parte de su cuerpo que se llama Jesucristo el cual es la iglesia la cual fue lavada por la sangre del Cordero en este tiempo aquellos que verdaderamente están esperando al Señor aquellos que verdaderamente le han dicho al Señor heme aquí Señor heme aquí Señor aquí estoy Padre Santo úsame para la honra y la gloria de tu nombre este es el tiempo que Dios está llenando que Dios está rebasteciendo de su Santo Espíritu de la unción unción de lo alto en la cual está siendo derramada aún en los niños en este tiempo para que lleven este mensaje el Evangelio de salvación a este mundo que no lo conoce Aleluya Aleluya quiero terminar con esto hermano y creo que no lo puedo poner de otra manera y lo voy a resumir en tres palabras Cristo viene pronto Cristo viene pronto y en el libro de Apocalipsis al final dice y el Espíritu y la Iglesia decían ven y el Espíritu y la Iglesia dicen ven póngase de pies hermanos porque ahí está un momento en el cual sonará la trompeta y la Iglesia debe de estar diciendo ven Señor Jesús ven Señor Jesús ven por tu Iglesia Dios del Cielo ven por tu Iglesia Jesucristo de Nazaret gracias Señor alabanza y gloria para tu nombre mi Dios y el Espíritu y el Espíritu